Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy chicos vamos a hablar del evento web Sueños de Aventuras en el Mar el cual pues básicamente es un evento web que se puede entrar a través del juego de Genshin Impact o a través de la página web, como siempre ya saben les dejo los enlaces en la parte de abajo vale, este evento web chicos lo que va a tratar es lo siguiente, vale bien, dentro del evento web chicos vamos a encontrar lo siguiente vamos a quitar un poquito la mocijita porque se nos va en el cual pues básicamente el evento va a tratar de conseguir protogemas ya saben como siempre, lo más importante, el evento va a tener una duración aproximada de el día 22 a partir de las 9 de la noche o 9 de la mañana hasta el día 22, hasta el día 31, vale o sea prácticamente vamos a tener una semana del evento web aproximadamente 7 días, con lo cual pues bueno vamos a tener tiempo suficiente para terminarlo para poder participar necesitamos ser nivel 32 o superior para poder obviamente participar en este evento durante este evento vamos a tener que iniciar sesión, vamos a completar encargos y otras tareas lo típico de los eventos de estos web para que podamos pues tener opción a entrar al evento y obviamente tener posibilidad de sacar esas protogemas vale, y la recompensa final del evento por haberlo pasado completo van a ser 80 protogemas, 6 ingenios del héroe, 8 materiales de refinamiento y 4 encuentros bebidas de algún evento para mejorar al personaje o para mejorar equipo y 90.000 demoras, bueno, posterior a eso chicos vamos a tener lo que es el evento que básicamente es este que está aquí vamos a darle a acceder para que vean ustedes cómo funciona el evento vale, vamos a quitar a la Jaime que está en mi salvaje lo único que tenemos que hacer chicos simplemente en este caso es cambiar de partida porque yo tengo que obviamente entrar a mi cuenta americana porque ya la tengo en europea y posteriormente vamos a llegar por así decirlo a lo que es las islas donde pues básicamente vamos a hablar con Paimon, es un evento súper sencillo ya, ya vamos a hablar con Paimon de una especie de recuerdos que ha tenido Paimon en este caso pues no voy a meterme con tanto texto porque obviamente ya lo vi y posteriormente después de hablar con ella nos va a contar que ha tenido alguna especie de lagunas mentales donde pues ella obviamente no ha podido recordar qué cosas es lo que le ha pasado vale, entonces aquí nos van a dar la opción de entrar al sueño donde nos van a mostrar al parecer todas las islas que hemos pasado a lo largo del juego obviamente se van a ir desbloqueando conforme los días y para poder nosotros desbloquearla aquí tenemos que pues obviamente darle aquí a estos botones donde pues vamos a recolectar las inspiraciones para poder lograr conseguir las protegemas por seguir por eso vamos a confirmar, se va a liberar la isla, vamos a entrar aquí Paimon nos va a preguntar como básicamente nos va a preguntar que si nos van a dar una especie de dibujo, fórmulas donde nosotros vamos a tener que ir respondiendo a algunas cosas, vale la primera obviamente es muchos dodocos ya, posterior a eso nos va a preguntar una especie de cofre colador o algo así ya saben cosas de Paimon vamos a darle aquí donde dice el castillo dodofuerte vale, que es este de aquí y posteriormente pues vamos a darle acá en caso de que usted falle alguna de las respuestas que obviamente voy a fallar una aquí para que usted lo vea pues bueno, vamos a recurrir a usar esas inspiraciones que nos ganan por ejemplo, si yo lo doy aquí en gilichubulador y yo lo comete el error pues simplemente continúa el texto le damos aquí darle un aperitivo de los tres que ya teníamos y le damos aquí perdón, damos aquí en cofre volador que es la respuesta correcta y aparece el borrador en caso de fallar pues ya saben como siempre nos va a pedir que vayamos a alguna página como Facebook Twitter o la misma página de Jojo Verde para recargar básicamente sin presión posterior a eso pues bueno ya nos va a hablar aquí el cofre, le vamos a dar compartir como siempre le damos compartir si quieren y pues baja usted y sigue la imagen de fondo si le ha gustado alguna imagen pues simplemente le da a bajar y ya va a descargar la imagen a su computadora sin necesidad de compartirla con alguien si la quiere compartir con alguien más pues bueno, adelante y posteriormente eso pues bueno va al juego y ya estaría completamente lo que es la primera parte de las islas ¿vale? posteriormente eso dentro de una hora obviamente se va a desbloquear la siguiente en este caso yo no la tengo desbloqueada pero en la cuenta europea pues ya la tengo desbloqueada y podemos darle aquí a esta de aquí vamos a recoger esto de aquí misiones disponibles completa un encargo de forja estas son otras cosas extras por si queremos sacar más sueños para sacar más aperitivos recuerden que esto se lo damos a Paimon en caso de que vayamos a parte del evento y posteriormente pues bueno ya saben lo que se va a obtener así como chicos espero les haya gustado esta pequeña mini guía rápida de cómo hacer el evento de sueños de aventuras en el mar y pues bueno, ahí se los da espero les haya servido yo soy Bill, me despido y saquen sus 80 problemas y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!